Hola amigos, hoy vamos a estar reaccionando al video de Legasus donde muestra la diferencia cuando Cristiano la pasa versus cuando Messi la pasa sería más una diferencia entre sus compañeros vamos directamente a darle play al video para que se vaya entendiendo mejor esto sucede cuando Cristiano la pasa y solamente hay imágenes creo del Manchester o sea de esta temporada en esta jugada se le entrega a Bruno Fernández solo frente al arco y tapa al arquero, o sea Cristiano pudiendo definir él prefiere pasársela a Bruno y el balón termina no como esperaba Cristiano sino en las manos del portero acá también otra asistencia para Bruno Fernández enganche, dispara a Zurda, fue contra el Atalanta este partido y termina tapando otra vez el arquero o sea en este compilado lo que vamos a ver son jugadas en las que Cristiano pudo llevarse asistencias y no se terminó llevando porque no pudieron definir bien sus compañeros cosa que explica un poco con imágenes lo que siempre decimos que las asistencias dependen del delantero y todo eso este pase es magnífico pero magistral yo no entiendo como siendo hater de Cristiano Ronaldo yo podría mirar esto y decir no, Cristiano no tiene calidad, Cristiano no lo sabe pasar, Cristiano no tiene misión estas cosas las miro y me daría vergüenza tratar de decir algo así sobre Cristiano aquí otra vez encontrando con el taco a Sancho cuando le podía devolver tranquilamente prefiere definir y tapa al arquero otra jugada también acá por la izquierda otra vez para Sancho y no termina de envolver bien la pelota para que termine en gol son muchas de estas jugadas acá un excelente pase también para Bruno Fernández el control no es bueno y por eso no puede definir otra jugada también parecida la baja para Bruno, excelente y se apura en la definición Bruno muchas asistencias como podemos ver en este video pudo tener Cristiano Ronaldo en esta temporada acá Cristiano llega por la izquierda, tiene tres hombres cerrándole el espacio saca la pelota afuera y Bruno Fernández le pega desde afuera bueno esa no era fácil de meter hay que decirlo también pero fueron muchas las jugadas ya que vimos que Cristiano pudo llevar esas asistencias y no es solo eso, Cristiano además de los pases que es lo que se ve en el video también tiene muchas otras formas de dejar a sus compañeros solos sus movimientos sin balón, sus desmarques como lo mencionaba Bruno Fernández justamente abren espacios, abren posibilidades para sus compañeros para que estos lo puedan convertir acá también un gran centro para Lingard y el balón termina siendo tapado por el portero Rulli en ese partido contra Villarreal acá por la derecha, como podemos ver en este video aparece por todos lados, aparece por la izquierda, por la derecha por el frente de ataque, bajando de cabeza, etc y casi la marca Fred, otra muy buena jugada Cristiano lo deja en el piso a su rival y el balón termina en los pies de Fred que no logra definir de la mejor manera acá, tres dedos, sí el pase para Bruno, el cabezazo no lleva la potencia y la dirección suficiente como podemos ver son muchas y bastantes las asistencias ellas también muy buenas, dejan el camino al arquero y mete un pase perfecto para Bruno que no acierta al arco fue un excelente este centro pero no terminó tampoco un gol o sea, el Manchester Cup no acaba mucho más goles y acá vamos a ver cuando Messi la pasa a sus compañeros es una gran diferencia tener a Mbappé como compañero que a los que tiene Cristiano porque Mbappé, como yo siempre digo, le tiras un ladrillo y lo convierte en gol este es un tiro libre de Messi que termina desviando Marquinhos y es gol es un tiro libre, o sea es pelota parada como un córner acá la deja muy bien para Mbappé no es un gran pase pero sí la jugada previa lo es y gran definición obviamente de Mbappé acá un pase abierto a la izquierda muchos espacios en Francia como podemos ver y gol de Killian este video obviamente no es para atacar a Messi para nada simplemente es una reacción me parece que Messi es un excelente pasador y tener a estos compañeros también ayuda un poquito más es más, la diferencia entre compañeros que vemos no es ninguna novedad que tiene mejor equipo el París que el Manchester acá un pase atrás de Messi que termina en gol de Berratti con De Villo este sí es un excelente pase de Messi para Mbappé hay un error también del arquero en la atajada pero bueno, grandes marcas de Mbappé gran definición del francés luego acá también, excelente el pase para Di María justo en el requicio donde quedaba el espacio logra meterla y marca al argentino luego tenemos los goles ganadores de Cristiano en esta temporada que van a ser bastantes, se imagino bueno, este no es un gol ganador realmente, seguramente lo que quiere decir son goles cruciales goles que empaten, que den ventaja o que sean importantes, este por ejemplo es gol de ventaja que le dio la ventaja contra la Atalanta ah no, este no, en la anterior había sido el empate y este también es el empate en los dobles que marcó contra la Atalanta este por ejemplo fue en el último minuto del partido los dos sirvieron para empatar o sea, salvó a su equipo de la derrota este es un gol que ponía en ventaja a su equipo ponía en ventaja a su equipo contra el Arsenal luego el Arsenal empató el partido y Cristiano volvió a marcar el gol de la victoria que eran 3 a 2 a ver si muestra el penalti que definió espectacularmente y terminó dándole la victoria a su equipo o sea, otro gol crucial y otro partido donde hace un doblete que sirve mucho al equipo para llevarse la victoria vemos el festejo tenemos también el siguiente partido es contra el Villarreal este gol da ventaja termina ganando el Manchester es una buena recuperación ahí y define con toda la tranquilidad por arriba del arquero también en Champions en Champions él fue el mejor jugador de la Champions en la fase de grupos o sea, eso me tiene no cabe ninguna duda este es el gol de la victoria contra el Villarreal también de local último segundo del partido 1 a 1 Cristiano llega y marca otros 3 puntos para el equipo este es el gol de la victoria contra el Norwich como podemos ver cientos de momentos en los que Cristiano Ronaldo ayuda a su equipo a acercarlo al gol tanto con pases como con goles y en este caso goles cruciales para ganar partidos este también una gran elevación de Cristiano Ronaldo cabezazo y la clava ahí abajo imposible para el portero contra el Atalanta también en los últimos minutos del partido 3 a 2 bueno, este es el hack trick contra el Tottenham que también fue crucial porque fue muy ajustado el partido fue muy complicado y Cristiano se sacaba goles porque el Tottenham empataba Cristiano marcaba el Tottenham empataba y Cristiano lo volvía a poner en ventaja fue un partido el que demostró toda su determinación acá llegando por detrás de toda la línea defensiva y definiendo bien tras una buena habilitación de Sancho y luego tenemos que volvió a empatar el Tottenham o sea, los 3 goles que marcó acá fueron para dar ventaja una gran elevación atrás de Cristiano y la clava en el ángulo de cabeza sin duda como siempre de manera crucial Cristiano haciendo lo que sabe hacer buen desmarque buen salto buena colocación y un remate espectacular y ahora va a mostrar los goles ganadores de Messi en esta temporada que no van a ser muchos porque en total tampoco tiene muchos goles este es contra el Leipzig en la Champions este es el gol de la victoria definió Messi la pelota da en el arquero palo y le queda a placer y el otro gol de la victoria sería ah no este es el mismo partido contra el Leipzig que la pican de portero muy bien y a ver cuál sería el otro gol porque en el día francesa en realidad no dio ningún punto ah ahí terminó el video bueno yo pondría no contra el City el marco 2 a 0 es cierto solamente dos goles dándole ventajas a su equipo en toda la temporada bueno amigos disculpen se acabó la batería de la cámara por suerte llegué a grabar todo el video y toda la reacción pero les dejo mi conclusión nada que como no estamos descubriendo nada que Messi no está haciendo una gran temporada tampoco Cristiano pero no hay duda de que Cristiano está siendo un poco más regular un poco más determinante para su equipo más importante está siendo mejor temporada que Messi espero que se puedan suscribir que me puedan dejar sus comentarios sus likes sus opiniones sobre este formato de video sobre esta reacción y espero siempre contar con su apoyo muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video compro jersey shop los suscriptores de este canal podrán adquirir las camisetas de fútbol de sus equipos favoritos con la mejor calidad y velocidad de entrega entra al link de abajo y podrás usar mi código de descuento para tener un 10% off no te arrepentirás atención el código es diego fútbol no te arrepentirás